Hola a todos Me extrañan Jugar en Bus Simulator Idonesia Bueno chicos Ya pronto Pronto ya van a volver Este juego Bus Simulator Idonesia Ahí esta Bueno un poquito de lag pero ya Tengo que resolver Tanto tiempo que no juego Bus Simulator Idonesia Bueno tiempo Meses o años Pero ya Ya vamos a volver Con Bus Simulator Idonesia Muy pronto Y bueno Ahí esta Este es Bus Simulator Idonesia Y buenos gráficos Bueno Y bueno Ahí voy a hacer pequeños trucos Como quitar Algunos Como se llaman Anuncios Bueno No recuerdo Voy a recordar como lo hago Para quitar los anuncios De Bus Simulator Idonesia Y bueno Muy pronto ya El juego Bus Simulator Idonesia Va a volver En En próximos Meses Ok El próximo mes Abrir mayo No creo De repente en mayo De repente en mayo Vuelve Que vuelva Bus Simulator Idonesia En el gameplay Así que Espérala El mes de mayo Bueno Haré un pequeño Transmisión en vivo Eh En el mes de mayo Bueno Bueno Otra pequeña Transmisión en vivo Y bueno Vamos a ver Que tal El El directo En el mes de mayo En el maravilloso juego De Bus Simulator Idonesia Eh Que paso con el Bus Simulator Ultimate Bueno El Ultimate Ya la tengo guardada Bueno Yo tengo Pero algunos Se me borraron Porque Bueno No tenía casi Espacio suficiente Pero ya Pero ya Ahí está Bus Simulator Idonesia Va a regresar En el canal Uy Va a regresar En el canal Y bueno Espera Para el mes de mayo El juego Bus Simulator Idonesia Ok chicos Bendiciones para todos Y voy a dejar El pequeño gameplay De Resident Evil 5 Que ya que está procesando Y bueno Saludos a todos Bendiciones